Van a contestar ahora y por siempre, bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y que la bendición, lo hacemos obispo juntos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Gracias de corazón a todos y todas que hicieron posible esta celebración. Ahora podemos escuchar la invitación que el diácono nos hará. Hermanos y hermanas, nuestra celebración ha terminado. Vayamos glorificando al Señor con el ejemplo de nuestras vidas. Gracias. 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 También damos gracias a las radios que se sintonizaron con esta transmisión de la Eucaristía, Radio San Pedro, allá en la parroquia de San Pedro, Apóstol, Coloma. Damos gracias a Radio San Miguel Arcángel, en la parroquia de San Miguel Arcángel, San Miguel Lacatán, como también las comunidades o los estados que estuvieron con nosotros, allá a los hermanos y hermanas de Greenville, Sur Carolina, como también Radio Santa Eulalia, de Los Ángeles, California, y también quienes transmitieron esta Eucaristía. Muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga en especial, pues, Dios espera que demos frutos como lo hemos escuchado hoy. Dios les bendiga en las que nos acompañan en la parroquia de San Miguel Arcángel, y que se les bendiga en la parroquia de San Miguel Arcángel. Cajigo, adiós, hasta ahí en Punta Cona, especialmente en Punta Cana, la Tremil, Suntia Unida, Santa Maya, y ahí luego tienen aquí Santa Misa, ahí, Dioses, desde la diócesis de San Pedro, California, con un diócesis, buenas tardes a Camasán, o buenas noches a Camasán. Gracias. Gracias.